Ya solo quedan dos minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Lo intenta. ¡Qué parada del Cáncerbero! El portero se une a sus compañeros para rematar ese córner. ¡Felipe Santana! Este córner es muy importante y queda muy poco tiempo. Los jugadores deben echar el resto. ¡Un vuelto! No ha querido complicarse la vida. Este córner supone una buena ocasión para igualar el encuentro. ¡Rebaja de cabeza! Este córner es muy importante y queda muy poco tiempo. Los jugadores deben echar el resto. El portero sube para rematar este córner. Tiene toda la portería para él. Y con este marcador damos por concluido. ¡No me canso de mirar a los campeones!